Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta quinta lección aprenderás el papel de la estadística en el trading. Compararé el trading estadístico con el funcionamiento de un casino y de una compañía de seguros. Profundizaremos un poco más en la distribución normal. Veremos un ejemplo de la aplicación de la estadística en el trading. Te explicaré la importancia de la estadística en el mercado aleatorio. Y finalmente te hablaré de por qué es bueno invertir en formación. La estadística ofrece un panorama mucho más claro a la hora de analizar los mercados. Habitualmente, la estadística se emplea en el trading para analizar los resultados de los sistemas, ya sean manuales o automáticos. Existen métodos estadísticos muy complejos que establecen la esperanza positiva o negativa de un sistema. Hay softwares especializados para analizar los posibles resultados de un robot o una estrategia automática, como por ejemplo el análisis de Monte Carlo. No es esta la estadística que nos interesa. El trading estadístico trata de buscar una determinada ventaja frente al mercado. Para ello, el trader estadístico utiliza series históricas explotándolas en busca de patrones que le permitan obtener rendimientos positivos. El beneficio del trader estadístico es similar al que tiene un casino o una compañía de seguros. El dueño de un casino no sabe si un determinado giro de ruleta será ganador o perdedor, pero sabe que después de mil tiradas obtendrá un beneficio a su favor. Si el jugador apuesta un determinado número de tiradas tiene una probabilidad de 1 partido de 38 de ganar en una tirada cualquiera, recibiendo 36 veces la cantidad apostada en el caso de acertar. Por tanto, si realizamos 3.800 tiradas y el jugador apuesta un euro en cada tirada, podría ganar teóricamente 3.800 por 1 partido de 38 por 36, que es igual a 3.600. Pero si no acierta, perderá 3.800 por 37 partido de 38 por 1, 3.700 euros. Es decir, 100 euros más de lo que ganaría. Así, la banca del casino tiene una ventaja de 100 euros por cada 3.800 tiradas de un euro. La compañía de seguros funciona de una forma muy similar. Aunque no saben si un determinado número de personas morirá ese año, tienen una idea de cuánta gente morirá en el año dentro de una muestra de un millón de pólizas con un determinado perfil. Supongamos que la tasa de fallecimientos esperada en el grupo de varones de 55 años, fumadores pero con buena salud, es del 4%. Por tanto, si al contratar un millón de pólizas por persona con ese perfil, la compañía de seguros espera que mueran 40.000 personas aproximadamente ese año. Bueno, si cada vez que fallece una persona, la compañía paga 10.000 euros, entonces espera tener que desembolsar 400 millones de euros. Gracias a esto, ya sabemos que la prima que la compañía cobrará a sus aseguradoras es superior a 400 euros. Si por ejemplo compra 500 euros a cada uno, el resultado que obtendrá es que le quedan 100 millones de euros brutos. Definitivamente también tiene un beneficio en términos estadísticos. La distribución normal es un modelo matemático que rige en muchos fenómenos. La experiencia demuestra que las distribuciones de la mayoría de las muestras tomadas en el campo de la industria se aproximan a la distribución normal si el tamaño de la muestra es grande. Esta distribución queda definida por dos parámetros, la media y la desviación típica. Se presentan mediante una curva simétrica conocida como campana de Gauss. Esta distribución nos da la probabilidad de que al elegir un valor, este tenga una medida contenida en unos intérvalos definidos. Esto permitirá predecir de forma aproximada el comportamiento futuro de un proceso, conociendo los datos del presente. Ahora te explicaré cómo aplicar todo esto al trading. La idea básica es que las ganancias potenciales de una operación sean siempre superiores a las pérdidas potenciales. Por ejemplo, supongamos el caso de una operación en la que podemos perder 50 euros si nos equivocamos y 150 si acertamos. En este caso, bastará que acertemos tan solo el 25% de las veces para no perder, ya que de cada 4 operaciones perderemos 50 3 veces y ganaremos 150 en una ocasión. Y es que para obtener un beneficio estadístico auténtico implica identificar situaciones en las que el precio tiende a moverse de tal forma que podemos establecer operaciones con esperanza matemática positiva. Por ejemplo, supongamos que cada vez que el euro dólar supera al alza su media móvil de 20 días, el precio sube más de lo que baja. Analizando este patrón con datos históricos, determinamos que existe un 40% de probabilidad de que el precio suba 25 puntos y un 60% de que retroceda 10. El resultado de este patrón es un esquema con esperanza matemática positiva, ya que si hacemos cálculos tenemos que el 40% por 25 menos el 60% por 10 pips es igual a 10, menos 6 igual a 4 puntos. Por tanto, en media podemos esperar 4 puntos por operación, siguiendo esta estrategia. Incluso aunque perdamos dinero durante más de la mitad del tiempo, claro que primero hay que dar con el patrón. A ese problema se reduce el trading. Olvídate de fórmulas mágicas, sistemas milagrosos, osciladores de moda. Si en un curso de trading no te cuentan esta historia, te están ocultando parte de la información. Espero que después de esta lección entiendas por qué es tan sumamente importante la estadística en el trading. Es esta la que nos dice cuando una estrategia rompe realmente la aleatoriedad del mercado. Y simplificando mucho, se puede decir que una vez tienes una estrategia con esperanza matemática positiva y la sabes operar, ya solo te falta pulir la parte psicológica para cumplir de forma estricta la estrategia sin saltarte ninguna sola coma. Pero precisamente es la parte psicológica la que lleva más meses de trabajo y donde el 99% de la gente fracasa. Para terminar, te voy a hablar de la importancia que tiene una buena formación. La formación es la mejor inversión real, mejor que la bolsa, las divisas o las criptomonedas. Es una inversión que aumenta el valor de la persona y lo más importante, jamás puede disminuir ese valor. La formación es la inversión más rentable y más segura, tanto a corto como a largo plazo. La formación en cualquier nivel y a cualquier edad resulta un bien intangible, pero concreto. Una persona formada en cualquier materia aumenta su consideración social, su autoestima y normalmente antes que después aumenta sus ingresos. La formación es un valor añadido acumulativo. Cada conocimiento adquirido sirve de apoyo a la siguiente formación. Innovar no es otra cosa que convertir el conocimiento en riqueza. Y el conocimiento se aporta y se transmite mediante la formación. Te preguntarás por qué es tan importante que te sigas formando. Pensar que una vez has terminado, por ejemplo, este curso, ya lo tienes todo ganado, es un error muy común. Es muy conocida la expresión de que nunca se deja de aprender. Incluso a traders que ya han logrado la rentabilidad, les recomiendo que sigan leyendo libros relacionados con el trading y las inversiones y se vayan reciclando. El mundo es cambiante y el mercado financiero también. Así que nunca tienes que dejar de aprender. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!